A comienzos de 2005, la historia de esta humilde institución estaba a punto de cambiar. Néstor Retamar finalmente se hacía cargo de la dirección técnica al tiempo que en el golpeado club de General Rodríguez comenzaba a gestarse un nuevo proyecto, la otra pasión. Todo era registrado por una cámara que seguía de cerca lo que desde aquel instante empezaría a convertirse en la epopeya del último de los últimos. De esta forma continuaba la selección de jugadores. El flamante cuerpo técnico trataba de armar un equipo competitivo con las pocas personas que iban a probarse. Bueno chicos, escuchen. El jueves 15.30, 15.30 nos tenemos que encontrar de nuevo acá. Traten de ser puntuales. Vamos a hacer una buena entrada en calor, vamos a esperar que vengan otros compañeros más, a ver si se van a venir a probar. Y de a poquito vamos a ir viendo y dándole forma a todo este nuevo proyecto. El tiempo apremiaba y era necesario contar con figuras experimentadas en el plantel. A raíz de ello, Retamar extendió su convocatoria hacia jugadores retirados y algún que otro futbolista recuperándose de una lesión. Entonces, bueno, estuve seis meses sin jugar hasta que llegó Reta. Y fue cuando lo agarré y me encontró a Retamar y me dijo si quería volver a jugar fútbol. Me dijo cómo era el proyecto y todo y me gustó, me interesé y bueno, acá está. Con el objetivo de recaudar fondos que le permitieran afrontar el inminente regreso a la competencia, el club organizaba un asado. Esa noche se presentaba oficialmente ese grupo de amigos que se había atrevido a convertirse en el cuerpo técnico del club atlético Atlas. Queremos cambiar la mentalidad de esta institución. Nosotros nos venimos acá a jugar, yo vengo acá a ser ganador. Se lo dije al presidente en el primer momento que me contrató. Primero, cuando me dijo Néstor, nosotros queremos salvar el descenso. Y ahora yo ya lo convencí que tenemos que pelear arriba. La propuesta de Retamar y su equipo sonaba irrisoria. No se trataba de salvarse de la desafiliación, sino de pelear por el campeonato. Espero que tengamos suerte este año y que Dios los ayude a todos estos muchachos, porque prácticamente eso les damos suerte, que el equipo más o menos ocupe un lugar más o menos. Entre, no digamos, bueno, no peleamos exceso, pero que por lo menos, tampoco tengamos situaciones muy difíciles. Un aplauso les pido para esta gente.